Chema que aguanta, va a ganar Chema, Chema gana campeón de Europa, Chema, espectacular. Lo que está disfrutando Chema Martínez, ganador de la 31ª edición del Maratón Popular de Madrid. Sigo entrenando cada día, una, dos, tres sesiones son las que puedo. Sigo teniendo objetivos en mente. Yo antes nunca había corrido un desierto y en los últimos 15 meses he corrido cinco desiertos, he cruzado los Andes, he hecho dos ultras. Entonces me siento en un momento de vida que lo cierto es que me siento muy bien y me siento feliz y creo que eso es muy importante. Entonces sé que mi techo a nivel físico ya lo he conseguido hace años y lo que trato hoy en día es de buscar nuevos retos, nuevos objetivos que me hagan sentirme todavía bien. Yo creo que todavía soy capaz de hacer cosas. Esa capacidad de poder hacer cosas a mí me hace sentir bien y no tengo que renunciar a nada por mi edad. O sea que entiendo que soy una persona, voy a hacer 44 años, pero todavía tengo muchísimos años por delante y muchísimos kilómetros por hacer. Además no me gusta hablar de todos los kilómetros que he hecho, que han sido muchos. Creo que en estos últimos 20 años ya he pasado de los 170.000, o sea que son unos cuantos, pero sí que me gusta pensar más en los que tengo que hacer. Entonces voy haciendo un poco entre los libros que escribo, las conferencias que doy, que sí que me gustan a través de mis vivencias. Han sido 18 años en el mundo de alto nivel, de una concentración permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del mes y todos los días del año. Y eso me ha dado una experiencia brutal. Para mí ha sido toda mi carrera deportiva una carrera de obstáculos que he tenido que solventar, me he caído, me he levantado, he vuelto a continuar. Y yo creo que todo eso, todas esas experiencias vividas me han ayudado ahora a poder contarlas dentro del mundo de las conferencias y esas vivencias que creo que me han aportado mucho, me han ayudado a madurar como persona, pues intentar llevarlas al mundo de la empresa. Y entonces, pues, eso dar conferencias de diferentes temáticas, ¿no? Necesito retos que me hagan sonreír. A mí cuando me estás contando un reto y ya me lo estás contando y ya empiezo a sacar la sonrisilla, quiere decir que me gustan. Han sido tantos años, me he pasado buena parte de mi vida dando vueltas a una pista como esta, ¿no? 400 metros, siempre totalmente enganchado al crono, al tiempo que tenía que hacer en cada vuelta. Eso pasó. También he estado compitiendo los grandes maratones en la distancia 42 con 195 y yo creo que eso también ha pasado. Conseguí medallas y realmente ahora necesito otro tipo de estímulos. Entonces, lo de irte al desierto, ver de lo que eres capaz, ver cómo ante situaciones límites, cómo respondes. Entonces, estoy viendo, estoy comprobando que todavía no me conocía lo suficiente, ¿no? Y estoy descubriendo, pues, una persona que es capaz de, ante situaciones difíciles, dar un paso más y todavía ver que siempre pensamos que podemos tener un techo, pero normalmente es más alto de lo que pensamos, ¿no? Y entonces busco retos diferentes, sobre todo que se aparquen un poco, se separen de todo lo que he estado haciendo durante toda mi vida y realmente lo estoy consiguiendo, ¿no? Estoy haciendo cosas distintas. Donde mejor me encuentro son los retos en los que tengo que correr. Cuando tengo que nadar o montar en bici veo que me resulta más duro, pero todavía estoy abierto a hacer muchas cosas. Hay muchísimas pruebas por hacer, muchísimos retos por descubrir y estoy en medio del camino. Ahora me encanta hablar con, cuando estás hablando con algún amigo y me dice, ya se ven, se empieza a ver de verdad ya brotes y ya hay datos de que la economía se ha recuperado, se está recuperando, hemos pasado yo creo unos años muy malos y por fin yo creo que empezamos a ver un poco el alumno a todos los niveles y esto va a venir bien para todo el mundo, ¿no? Pero yo ya cuando estás hablando con grandes directivos se les empieza a ver a ellos la sonrisa. Cada deporte es un mundo. Hay deportes como el fútbol, como el tenis, como el baloncesto, que posiblemente durante toda tu etapa de profesional te permite haber ganado dinero para luego por lo menos mantenerte. Pero yo estoy convencido en esta vida, no puedes nunca quedarte sin hacer nada. Mi mundo, el mundo del atletismo, es un mundo que te da para vivir, pero no te da para ganar grandes sumas de dinero. Lo cierto es que yo lo que he hecho a lo largo de toda mi carrera ha sido formarme porque yo entendía que ese mundo se acababa y no. Y dejar de ser deportista no quiere decir que dejes de ser persona y tienes que seguir viviendo y sigues teniendo que afrontar cada día, ¿no? Con algún tipo de ilusión o de reto, ¿no? Y lo cierto es que sigo siendo profesional porque sigo viviendo alrededor del mundo del deporte, cosa que me parece algo para mí maravilloso. Lo que pasa es que lo estoy tocando de diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea escribiendo para medios o en la radio o incluso televisión. O sea que estoy viendo el deporte desde otra perspectiva, lo cual me está enriqueciendo porque he vivido lo que se siente al ser un deportista que pelea por las medallas y ahora estoy tocando diferentes mundos, ¿no? Que realmente me gustan, ¿no? No es tan habitual, ¿no? Realmente es complicado porque termina el... ¿Es una de las grandes asignaturas que tenemos en este país y en todos los países, en el mundo al final? Porque deportistas que se dejan toda la vida para intentar conseguir lo mejor para ellos y para su país termina esa faceta, esa etapa y se encuentran muchos solos, ¿no? Desamparados y muchos no han tenido la suerte de haberse formado.